Y diputados del Partido Verde Ecologista exhortaron a las autoridades del sector financiero para que se intensifiquen las medidas de seguridad cibernética que protejan la información personal de los usuarios. Mencionaron que a través de Internet el entorno digital cada vez está más expuesto a delitos como el fraude, el robo de identidad y la extorsión. El llamado fue aprobado por unanimidad y busca que las entidades financieras refuercen la seguridad de sus plataformas electrónicas y así prevenir delitos financieros.